NETANIA 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 Trajè mi cu mano, mi mandó a meeting la mother Oiga, ni manchada se que se quita usted. Con una blanca que un papel blanco. ¿Qué le habrá dado? ¿Qué tendrá? La discusión conmigo no puede ser, ¿no? No, ella me dijo en el barcito donde nos encontramos que no se sentía nada bien. Quiero meterme en semana a un médico o a un hospital. Ya no sé. No, yo para acá, si me parece. ¿Por qué me tiene que tocar a mí, digo yo? Una melena, rata, alfana. ¿Será posible que el clavo que anda suelto por allí lo tenga que ligar yo? Tengo medrano cortada. Lo dejo en la cuña de Figueroa y Díaz Vélez, ¿es lo mismo? No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Se siente? ¿Ah? ¿Se siente la cosa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Pasa tía? ¿Pasa derechita? ¿Derechita? ¿Derechita? Sí, vamos. Ahí está. Uy, no, por favor, no me nombra muñeco maldito. Lo único que me faltaba. Yo voy a ver locos con ustedes dos. Lindo prueba de mensaje con ustedes, ¿eh? Primero y segundo prueba. ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¡A mucha honra, viejo! Venga, venga. ¿Qué pasó? Disculpe, disculpe el cocazo que le di tía, pero si no lo largo a tiempo me doy un bollo de la gran falta con el camioncito ese, ¿vió? ¿Pero Rocky? Siente una cosita, parece, ¿no? ¿Eh? Tiene una mentira cabeza. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo, Rocky? Y... Vamos para casa. No se fija, ya estamos cerca. ¿Cómo se siente? Mal. ¿Quieres que pare? Díame una cosa. Yo no me había bajado de su taxi. La verdad que sí. ¿Entonces cómo se explica que esté aquí otra vez? Bueno, porque tuve que subirla yo de vuelta. ¿Cómo se viene? Me voy a dejar tirada en la calle, ¿no? ¿Tirada? ¡Tirada! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! Me quemaré con todo eso. Llame al médico, apenas llegué a su casa, hágame caso, ¿no? Pero es que... No, 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 no. Nosotros por la cabeza pensando ahora. ¿Ahora qué se va a hacer mala sangre del divino botón? Lo que pasó, pasó. Chao, listo. Y otra cosa. No, no, no. Quédense de cotaditas ahí, ¿eh? Así, recuéstense bien. Así el viaje no la jorba mucho, ¿eh? Falta poquito. ¿Voy muy ligero? No. Me despeché yo. Se va a sentir peor si la seguimos con ella a su. Peor estoy así. Como el el aire. Sin saber exactamente a qué atener. ¿A qué seguirá atener? ¿A dar cuenta que no pasó nada y...? Permiso. Permiso, yo voy. ¡Ay, ya! Uh... Qué cabezazo le dije. ¡Ay, ya! Disculpenme, la vida ahí sentada tan tranquila que... Por favor, no se desmaye de nuevo, ¿eh? No, hombre, no. Ay, qué cabezazo bestial. Mi Dios, me zumba a mí el marote. Por más razón del suyo que ya venía estropeado, ¿eh? ¿Cómo se siente? ¿Qué quiere que le conteste? ¿La gloria? Ya sé que no. ¿Entonces? A pesar que lo hice a propósito, ¿no? Y qué sé yo cómo fue. Y yo me incliné para ver la guantera y esa cara del botiquín a ver si había alguna cosa que le ponía mejorcita. Y yo para mirarme en el espejo porque debo estar espantosa. Qué va a ser problema de coquetería conmigo ahora. Ay, no sea engreído, por favor. Es usted quien me preocupa, sino mi cara. ¿Qué quiere que le pase a su cara? Está como antes. ¿Qué? ¿Se lo va a cambiar en este rato? Hmm, bueno. Pensándolo bien, mejor sí, ¿no? Porque a los dos nomás hay un chichón de la grande siente. Pero sonríese un poco, ¿no? Que me haga sentir tan culpable. No tengo humor para sonreírme, señor Rivas. No, esto lo decía porque vio que... No, no vio. Es cuestión de carácter. ¿Y ahora qué pasa? Porque no me pregunta mejor qué es lo que no me pasa. ¿Qué está buscando? ¡Que perdí mi cartera! ¿La cartera? ¡Sí, mi cartera! No, 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 no. Aquí está. ¿Qué hacía usted con mi cartera? Y... Si no se daba cuenta, me la quedaba. Tengo un baile el sábado y es como ahora los hombres las usan tanto. Pero es el colmo. El colmo es que no haya dejado tirada la cartera en la calle, ¿no? El colmo es que usted me pregunte y hacía yo con la cartera como si hubiese tratado de robársela. No, yo no quise decir eso. Me hago por el estilo. No, es que me llamó la atención. Bueno, revise. Revísela a ver si le falta algo. No, no quiero revisar. Revísela, por favor. No quiero revisar. Se me queda mucho más tranquilo si la revisa. Le estoy diciendo que no quiero. Pero yo quiero. No voy a revisar la cartera, señor Rivas. Después no me venga con que le falta algo, por favor, ¿eh? Simplemente. Que me llamó la atención que tú quise la cartera allí. Quiero tener un amor, un amor que solo se siente. ¿Ahí? ¿Dónde la tenía? Ya estamos llegando. ¿Ya no se acuerda? Discutí con usted. Eh, mire qué novedad. Conocemos otra cosa desde que nos conocemos. Pero fue del bracito donde nos encontramos. Bueno, pues después la seguimos aquí. Usted subió medio mareadita y nos sentía aquí adelante. Total, que yo paré para que usted se pasara. Usted se emperró, se quiso bajar. Le tiró trescientos pesos en la cara y se fue caminando. Ahora ha hecho diez pasos muy cocorita que dio la castigo y se vino en banda. ¿Qué? Se vino en banda. ¿No sabe lo que hiciste en banda? Bueno, ya está.